Hola, estamos muy buenas, estamos en Trafalgar Square repartiendo estos preciosos globos dorados, iluminados con luz, en el que se puede ver, feel the best climate in Europe, siente el mejor clima de Europa. Esta campaña la hemos querido hacer durante estos días del lunes, martes, miércoles, jueves, en la World Travel Market, en la zona más céntrica de Londres. Aquí en Trafalgar Square iremos a Picadilly Circus, Regen Street, Offord Street, Leicester Square, y la idea es dar miles de globos con un folletito muy simple, pero con un código QR, en el que con el móvil la gente va a poder ver el vídeo promocional tan precioso que hemos hecho, y va a poder ver las redes sociales del Ayuntamiento de Torró. La idea es que aquí en Londres, con el frío que hace, la gente vea el sol de nuestro municipio, el sol de Torróx, el mejor clima de Europa. Y el tema de los globos también es importante, porque son los más pequeños los que cogen los globos, con lo cual al final queremos también un turismo familiar, un turismo en el que los papás normalmente son jóvenes, en el que puedan venir los 365 días del año. Esta campaña, aparte de ser, creo, que el municipio de la Costa del Sol y de Andalucía, que más difusión vamos a tener en Londres, pretendemos que tener un turismo los 365 días del año, un turismo familiar, un turismo joven, y lleva la senda de otras promociones que hemos hecho años anteriores, que Torróx estaba en los taxis, Torróx estaba en el metro, en las pantallas del metro. No paramos de innovar y yo creo que con esta campaña estamos siendo pioneros y estamos otra vez siendo el pueblo de moda de la Costa del Sol, la ciudad de moda. ¡Gracias!